El abogado Juan Esteban Marín es el nuevo registrador municipal de instrumentos públicos de Samaniego. El alcalde Ricardo Dorado lo posesionó en su despacho el pasado primero de septiembre. Esteban Marín sucede al doctor Jairo Vélez, quien luego de trabajar 26 años en esta localidad pasa a disfrutar de su jubilación. Tuvimos la oportunidad de posesionar al doctor Juan Esteban Marín, el nuevo registrador municipal de instrumentos públicos. Le hemos hecho la posesión, él ha sido nombrado por la Registraduría Nacional para desempeñar su cargo en nuestro municipio. Le hacemos la bienvenida a nuestro municipio, que Dios quiera que lo acompañe en su labor. Necesitamos mucho ahora de esta Registraduría para poder trabajar conjuntamente con la Administración Municipal en lo que tiene que ver con titulación de tierras. Bienvenido al doctor Juan Esteban Marín al municipio de Samaniego. Un saludo muy especial para el municipio de Samaniego, a todos sus habitantes. Les habla el nuevo registrador de instrumentos públicos. Mi nombre es Juan Esteban Marín, soy abogado de profesión. He trabajado en mi vida pública desde hace muchos años. Inicié como revisor fiscal en la Contraloría Departamental, luego control interno en el municipio de Huesaco. Fui concejal, fui personero, trabajé en la Dirección Nacional de Estupefacientes y hoy estoy aquí como el registrador de todos los habitantes del municipio de Samaniego y los demás municipios vecinos. El señor alcalde lo mencionaba y pidió de favor de que trabajemos mancomunadamente para que todas las personas que no tengan, que no sean propietarios de sus bienes, lo sean a través de la nueva ley que salió en este año para que ustedes se acerquen tanto a la Alcaldía como a la Registraduría. Estamos dispuestos a colaborarles a todos y cada uno de ustedes para que sean propietarios. La Registraduría es la guarda de la fe pública donde todas las personas pueden registrar sus bienes para que, como lo dije hace un momento, sean ustedes los propietarios. Es de anotar que muchas veces hay personas que van a la notaría, levantan su escritura, pero no van a la Registraduría de Instrumentos Públicos, por lo tanto no son dueños. Hasta que no se haga registrar dichos bienes, seguirán siendo de otras personas. El día que ustedes los registran, ese día son propietarios. Por mi parte, toda mi experiencia que ha adquirido durante 38 años al servicio de la Oficina de Registraduría de Instrumentos Públicos, me pongo a su disposición para que él se sienta bien, bienvenido aquí a Samaniego, lo acogemos con los brazos abiertos y que estaremos aquí para apoyar en lo que él crea conveniente.